Hola, buenas tardes. Hola, hola André, buenas tardes, entramos unos minutitos antes para esperar que se vayan conectando todos, mientras tanto voy avisando. Hola, ¿cómo andan por ahí? Empezamos unos minutitos antes porque el tema de la conexión siempre tarda algo en avisar, entonces dijimos, bueno, vamos a arrancar un poquito. Mientras vamos esperando a Iris, que ya le avisé... ¡Ahí está! Hola, les vamos contando, hola Nieves, ¿cómo estás? Hoy tenemos un encuentro con Iris Rivera, donde va a haber algunas sorpresas. Oh, la nieve es lista por ahí, ¿no? Hola, Cindy, Universo Bellota, se van uniendo. Bueno, nosotras nos íbamos a encontrar unos minutos antes, les cuento entre nosotros. Nos íbamos a encontrar unos minutos antes con Iris Rivera, pero hay gente que está muy atenta y entró a tiempo, me encanta, me gusta eso. Así que, bueno, yo la voy a invitar a Iris para que se vaya uniendo, así vamos charlando con ella y les vamos a contar lo que vamos a hacer hoy, porque es algo que tiene una dinámica diferente a como la que venimos haciendo siempre. Esperá que voy a llorar con la música, Iris. Hola. No, no, no. No lloremos, no lloremos. No lloremos, no lloremos. Bueno, mirá, nosotras entramos antes para ponernos de acuerdo, para charlar entre nosotras y mirá. Mirá que atenta. No sé, hay varias. Ahí, ¿podés ver? Bueno, hola. ¿Vas viendo ahí quiénes se van viendo? Espero mi cuento. Hola, ¿cómo les va? Ahí está, por ahí, Nieves, está Barbie de Ediciones de la Terraza, Corazón de Fiel, Corazón de Fiel, hay varias ahí. Entraron, entraron curiosas, de curiosas que son. En el semana, enero en la ciudad, arrancaron antes, le están echando en cara. No, le vamos a contar que en realidad con Iris habíamos quedado unos minutitos antes, por esto que pasa siempre que uno dice, uy, pero no vi que empezó, arrancó tarde. Entonces dijimos, bueno, nosotros empezamos tempranito, cinco minutitos antes. Entonces, de última, bueno, los que se van uniendo van participando, pero digamos que oficialmente arrancamos en nada, en seis minutos. Mientras vamos esperando que se unen, te están saludando. Te están diciendo qué emoción. Estefi también, ahí. Hay mucho fan acá. Bueno, vamos a contarles, a los que se van uniendo, que en realidad yo le había contado a Iris que todo surgió esta semana. ¿No es cierto? Yo le había avisado a Iris que había realizado una encuesta para hacer lecturas y recomendaciones de libros con autores para que ellos elijan y, por supuesto, quién ganó. Acá está presente. Fue la ganadora absoluta. Entonces, ahí se están preparando el agua, me dice. Van a preparar todo para unirse. Ahí están preparando todo. Vos también estás ahí. Marina. Ahí hay un montón. Bueno, la cuestión es que le conté a Iris y, bueno, se armó esto. Ahí te están saludando desde España, mirá. A ver, si vas a leer. Sí, dice, esperá, te lo voy a leer. Llaves. Llaves, PSP, ¿puede ser? Te abrazo fuerte, Iris. Beso de Caro Rivela desde España. Ah, mirá vos, Caro, claro. Pero Caro es una argentina que hace poquito se mudó a España. Así que mirá. Y Laurita también, que fue mi alumnita cuando era una nena. Bueno, Laura Sol. Acá Sebastián, el del rayo con trayectoria ondulante, te dice. Omitir anunció que no sabemos bien los nombres. Díganos los nombres así. Sebastián Laloret. Sebastián Laloret, que fue también, venía a mi grado, en segundo grado. Yo había dibujado un rayo así, en el pizarrón. Y él levantó la mano a sus siete años y dijo, perdón, el rayo tiene trayectoria ondulante. Ah, bueno. Y ahí le quedó el nombre, mirá, ¿o no? Porque tiene ahí, mirá, te lo puso él, el del rayo con trayectoria ondulante. Bueno, hay un montón de gente que te está saludando. Por eso, por eso lo reconocí. Muy bien. Ahí se van uniendo. Vamos a dar... Virginia Ford. Andá saludando. Aprovechá a saludar ahora, porque en tres minutos arrancamos oficialmente. Melisa, hola, Melisa. Ahí están, ahí te van saludando todos. Yo voy viendo, voy viendo de a dos. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras tanto, mientras vos vas viendo quién te saluda y lo que le quieran contar o saludar por ahí, aprovechamos ahora. La idea, Iris, hemos cambiado así, digamos, el formato de lo que íbamos a hacer hoy. Yo hoy me pensaba juntar a leer cosas tuyas con otra gente que quisiera entrar al vivo y participar y leer conjunta con nosotros y recordarte, pero te tenemos presente. Entonces, como te tenemos presente, cambiamos la dinámica. No, no, queremos que te vayas. Andrea, Pizze, mirá. Ahí estás. Cambiamos la dinámica. La gente que va a entrar, va a entrar con sorpresas. ¿Va a contar algo? ¿Va a, no sé, alguna anécdota así como esto del rayo con trayectoria ondulante? No sé, algo. Porque fue tu cumpleaños hace poquito, ¿o no? Sí, uno sigue cumpliendo años a pesar de la pandemia y de todo, no hay manera. No hay manera de retrasar esto. No hay manera muy seria de evitar cumplir años. Bueno, entonces vamos a hacerte como una especie de regalito hoy nosotros a vos. Bueno, gracias. Ahí está. Entonces voy a ver si encuentro la primera sorpresa. A ver, eh. Espere. Yo voy chusmeando porque a lo mejor espero... A ver. Hay algunos que no tienen actualizado el Instagram, que no se van a poder unir. Y miren, yo se los aviso por acá porque a lo mejor pueden salir y volver a activarlo. Por ejemplo, Estefi de Espero mi cuento dice que no se puede unir. Y el del rayo con trayectoria ondulante tampoco. Así que yo les aviso por si alguno... Bueno, ahí yo convoqué a la primera sorpresa. A ver si aparece por ahí alguien que te quiere saludar, alguien que quiere compartir algo con vos. Vamos a ver, yo la convoqué. Si está atento, a ver, a ver. Está invitada. La primera que yo había invitado, ¿por dónde anda? Que le había avisado, que me contó que tenía... Ahí está, mira, que se tenían todo preparado. Si no, vamos a otro, eh. A ver. Espere, vamos a ver. Esto está invitado. Pero bueno, vamos a ver si alguien... A ver quién se puede. Esto se nos está complicando. Va a ser sorpresa para vos, Sandra, por lo que ves. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Es que mucha tecnología hay acá, se modernizó el Instagram. Ahí está, ahí está. A ver. No puede unirse. No, me acaba de decir que no se puede unir. Ahí está. Me parece que es... El tema, ¿sabés cuál es? Que Instagram se actualizó, y ya ha pasado varias veces que han tenido como que actualizar el Instagram para poder... ¡Ah! Ahí estamos, Caro Rivera. A ver. ¿Será Caro Rivera? A ver. ¡Mira! ¿Quién está ahí? ¡Hola, hola! ¿Quién anda por ahí? Sí. Sí. Hola, soy Julieta. No lo escucho. Julieta más fuerte porque se escucha muy bajito. Soy Julieta. Hola, Julieta, ¿vos me escuchás? Sí. Ay, bueno. ¿De dónde sos, Julieta, vos? Soy de Moreno. ¡Guau! Ella dice que te conoce a vos y que se estuvieron mandando mensajes, Iris. A ver, a ver... Ayúdame, Julieta. ¿La mamá por ahí, capaz? Hola. Hola, Iris. Hola. Hola, ¿cómo estás? Claro. Ahora sí. Sí, nosotros habíamos charlado con Iris en un taller de biblioteca que Juli había hecho el año pasado y, bueno, Iris estaba como invitada. Y desde ahí, bueno, Juli conoce las historias de Iris. Desde ahí seguimos. ¡Claro! Cada tanto, sí. ¡Qué lindo verlas! Bueno, igualmente. ¡Qué lindo verlas! Juli, ¿estás preparada con la sorpresa? Porque ella quería comentarte de algo que le gusta mucho. Hay algo que está preparado por ahí, que eligió de tus textos algo que le gustaba y te iba a contar por qué también. Y estaba emocionada por leer, por estar con vos y leerte. Ah, mirá, los cuentos. Mirá. De aquí y de aquí. Dice que te va a leer algo, que tenés algo antes de los cuentos. Antes de que empiecen los cuentos con lo que escribiste. Bueno. A ver. Sí, me llaman contar cuentos. Desde que pude escuchar, me contaron cuentos. Desde que pude escribir, escribí cuentos. Y todavía tengo hambre de escuchar y de contar. A veces me pregunto por qué el hambre de cuentos vuelve y vuelve. Y a veces me contesto que todos los hombres vuelven. Y que en el mundo andamos siempre hambrientos. Y que las palabras se quedan. Menos mal. Los cuentos recortan un pedacito de mundo. Y lo muestran tan hasta que parece que somos de ahí. Que el cuento es nuestra casa. Y entra el sol, el frío, la lluvia. Todos pueden entrar en la casa del cuento. Al menos, tenemos una donde es. Por eso mismo, también podemos entrar nosotros. Entramos para quedarnos un rato. Salimos para seguir andando. Y al salir, vemos con otros ojos. Y con otras hambre. Sé que acá, cerca y allá lejos, hace poco y hace mucho, la gente siempre ha contado y escuchado cuentos. Entonces digo, bueno, ¿será que yo también soy gente? Y me pone contenta de contar cuentos. Sea una de las formas de ser gente. Iris Rivera. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué hermoso le es! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Muchas gracias. Contanos qué te... Ahí. A mí me gustan mucho los cuentos. Y los de Iris también, mucho más. A vos te gustan... Claro. Ella lee de varios autores. Me parece muy bien. Autores y autoras. Sabés, Julieta, que... Yo estuve buscando el otro día para un Zoom que tenía. Eso que vos leíste, eso que vos leíste, estaba buscando. Y no lo encontré. Y digo, estaba en uno de mis libros, pero no los pude encontrar. Y ahora resulta que está en el de los cuentos populares. Me diste la pista. Y a Juli le voy a contar el cuento porque ella también está hambrienta de cuentos, que decía que le encantaban los cuentos. También tiene hambre de cuentos. De cuentos, y sí. Sí. Se calma un poco ese nombre de leer y después viene de nuevo, ¿no? Exacto. Tal cual. Y yo también me gusta que le lean cuentos. Yo le leo cuentos. Y también invento cuentos cortitos para ellos. ¿A quién le inventás cuentos? Escribo cuentos para mi hermanita, pero que son cortitos. Son cortitos, mini cuentos escribís. Unos cuentos mini para tu hermanita, que tiene ¿cuántos años? Tiene tres añitos, está corto. Le lee cuatro años. ¡Guau! ¡Muy bien! Ya sos una mediadora, una contagiadora de lectura sos vos. Y además una escritora. Perfecto. Y a tu hermanita ya le estás volviendo lectora. De alguna manera ya lee con los oídos, aunque no conozca las letras. Y dice que lee las imágenes eso. Lee las imágenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juli. Entonces... Siga, siga, siga. Entonces vos lo dibujás, lo dibujás. Muchas gracias. No, por favor Marina Un placer Había preparado como 10 libros Para contarte, así me había encontrado ¿No es cierto? Bueno, pero les damos el espacio Muchas gracias Me encantó verlas Gracias Chau Juli Chau Juli Leé con los oídos A mesa de finición Chau Juli Se tiene que ir ella Ahí está, apretar por ahí Mirá quién está por ahí ahora Hola Iris Qué lindo verte Qué hermoso verte Muy bien Bueno Yo cuento un poquito Que conocí a Iris En el 2016 En el Tendal Estuve ese año Haciendo el taller de escritura Con ella Y después volé Pero me quedó, mirá Que me habías regalado Ah, el pajarito El pajarito Ese pajarito Lo había traído De regalo al Tendal Susan Susana Que siempre Quedó Bueno Nos quedó a todas El pajarito Yo también lo tengo Por acá Anda, mirá Sí Sí Vos me lo Diste Después cuando yo me fui Así que Ahí está Es mi recuerdo Bueno Yo había preparado Tengo De Iris Este Uno de mis preferidos Llaves Que es la llave de Josefina Y puertas Y elegí Leer algunos de puertas Este libro Me lo mandó Iris Y llegó cerca De mi cumpleaños Así que Leyéndolo Recuerdo que ese día Mi cumpleaños Leí este Un verso Te pido un verso Que me toque el hombro El verso ese Que tenés guardado Como piedra preciosa Que me prestes tu verso Por un día nomás Para mañana Es que quiero encender Las velitas Más que apagarlas Y este lo leí El día de mis queridos Me encantó Ay, mirá Qué hermoso Qué hermoso Cómo Cómo pega Cómo llega Las palabras Y dicen cosas En otra persona Eso es maravilloso Claro Eso llegó Así muy profundo Cuando lo empecé a leer Fue justo ese Para el día De mi cumpleaños Y tengo otros más ¿Puedo leer otros más Que son cortitos, Sandra? Dale, dale Uno más Le regalamos Y nos cuenta Alguna anécdota Ahí de puertas También Iris Contanos después Algo de puertas También Para los que no estuvieron En el otro encuentro Bueno Bueno, leo Portazos Este libro está Separado Digamos En Umbral Puertas afuera Puertas adentro Portazos Y de otra puerta Y esta en especial Me gusta mucho Ya se van a dar cuenta Por qué Limo estas uñas Que si no las limara Serían garras Cuando una se enoja ¿Quién es esa Que se enoja en una? ¿Qué dragona Desoba el huevo De la furia? ¿De qué papel De lija Sale la voz Directa a la mandíbula? De lo que tenga Enfrente Aunque sea el espejo Y bueno Y si me permiten El último Para todos Así como A modo de Bendición Digamos Para todos Es el que tiene En el principio El número uno En umbral Que el aire entre Y salga fácil Cuando respires Que consigas Poner a tu favor Cada huracán En contra Y que por cada Soplo tuyo Algo se encienda Que permanezca Brasa El tiempo suficiente Para que no te apagues Vos Y ese se lo dediqué A mi hijo Se lo regalé Así que bueno Hermoso Mirá Qué hermoso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Feliz de verte Muchísimas gracias De conocerte Y de haber pasado Por tu tendal Claro En el tendal Los broches Son pájaros ¿No? Se llama Ese grupo Se llama Guirnal Se sigue llamando así Por un poema De Roberta Yana Mico El tendal De roja Como me gusta Mejor que las guirnaldas Que las banderas Cada prenda Vuela a su modo Cuando hay viento Unas trágicas Otras bailanteras Cada tendal Como una familia numerosa Los broches Son pájaros Ay gracias Qué hermoso Gracias Y vos volaste Mirá Y ahora volviste Y vuelvo Y te sigo por todos lados Qué bueno Pero es difícil Volar lejos De iris También Totalmente Uno vuela Pero Como vuelve siempre El nidito Exacto Y Sandra No estabas En el tendal Pero estabas En otro grupo ¿No? Yo ya no me acuerdo Pero ustedes No se olvidan De qué grupo Y de qué Estaba con Verónica Con Verónica García Con Gabriela Belsiti Con Fabián Estaba A ver Daniela Feoli También Había varios Varios Ahí Creo que Era los primeros El primer primer taller Creo que era Uno de los primeros No el primero Pero sí Uno de los primeros Tal cual Y también Yo llegué a tu taller Por Sandra Porque nosotras Éramos compañeras De escuela Trabajábamos En la misma escuela Y me hablaba Mucho de vos Y me decía De tu taller Y todo Bueno entonces Así llegué A vos ¿Y ahora Dónde estás? No Ahora ya me jubilé Iris No estoy en ningún lado Estoy en mi casa Estoy jubilada Hasta hace Dos años No se te nota Pero sigo Digamos relacionada Con la literatura Estoy con Mario Méndez En bibliotecas para armar Y con Sandra Y siguiendo así Todo lo que Es literatura infantil Buenísimo Muchísimas gracias Ana ¿Cómo? Muchísimas gracias Ana Ahí me están Mandando mensajitos Que quieren entrar todos Van a tener que esperar Así no se puede No Ahí Ay sí Divina A ver Yo voy a A ir despidiéndote Ana Te mando un beso enorme Abrazo para las dos Enorme A ver si Gracias Bien Acá tenemos otra Invitada más Ahí Ani Me parece que tenés que apretar vos Para salir Me parece Ah Yo Sí De dónde A ver Sí porque Arriba ahí Mirá quien aparece por ahí también A ver A ver Mira Estamos Hoy es un homenaje A una gran maestra Entonces dijimos A ver ¿Qué vamos a estar leyendo? Cosas de Iris Vamos a regalarle Pequeñas cosas Que vos escribiste Pero Contando un poco ¿Por qué los elegimos? ¿Por qué? Mirá Mirá Todos los votos Que escribiste Tanto Todo ¿Tenés auriculares? Ay Ani Todos los libros Mirá Mirá Todos Ani ¿Tenés auriculares? ¿Tenés auriculares? Sí Tengo A ver Dale Dale Así no No rebota No rebota la voz Ahí está Bueno Nosotros queríamos leer con voz Pero también Emocionarnos con voz Iris Entonces hubo un tema Que acá todo el mundo Quiere entrar Si no lo sé Si no lo mirá Yo quise entrar Diez minutos Para charlar con vos En forma íntima Y no pude Mirá No se pudo A ver Ani ¿Qué traes por ahí? El tendal No tengo los Articulares Tengo Los tengo en la cartera Los tendría que ir a buscar No hay problema No hay problema Este es el tendal Esto nos regalaron Estando en el tendal Porque yo también Estaba en el tendal Después me Me estudió Pasó a colegas Y ahí estoy ahora Después de nueve años De taller con inglés Que me aguanta ¿Y qué puedo decir? Que es mi maestra Que me cambió mi forma De escribir De mirar la literatura Que la quiero Porque es una maestra Amorosa Dulce Paciente Todas esas cosas Maravillosas Que puedo decir Y siempre Bueno Si yo tengo que decir Un libro que amo Es Haiku Este libro Me encanta Por cómo está escrito Por historias que cuenta Porque casi lo menos Me emociona Porque lo tengo firmado Por Iris Con mucho amor Y si tengo que leer Algo de Haiku Voy a leer un pedacito El comienzo Y los voy a dejar así Como con la cañita De pescar Este Pescando palabras Dice Era diciembre Y domingo Los vecinos Llegaron De un país Que era lejos Tenían un perro Llamado Haiku Y una hija De mi edad Ella sonrió Y los ojos Se le escondieron A lo largo Su perro Haiku Movió la cola Lamió mi mano Y me senté En el umbral Ella sacó A la vereda Una caja Con dibujos De dragones Adentro había Otra caja Y adentro Otra Y otra Caja Y al final Una cajita Llena de nada A la hora En que las sombras Se estiran Ella Enrolló La sombra De Haiku Y me la regaló Ahí los dejo Enrolló La sombra De Haiku Y me la regaló Bueno Y sigue La historia Tan bella Como empieza Y después Yo soy de robarle A Iris Las poesías De Facebook Se las leo Y siempre Le pongo algo Porque son Re lindas Tan bella Tan lindas Y tengo Una poesía Del Facebook Que leí Que dice así Hoy fuimos Al vivero Tijimos plantas En una mesa Aprendemos El modo de esperar Que tienen El modo De buscar la luz Esa forma De aguante La sequía La inundación La helada La hormiga Los piojichos El granizo Atajar Lo que venga Sin saber Otra cosa Hay que esperar Y acaso 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 Brotar de nuevo Es muy linda Ay que linda Dani Que lindo Bueno Es como que Vos sabés que Yo me olvido De lo que escribo Entonces Es como si Estuviera escuchando Algo que escribió Otra persona Y vos me lo devolvés En tu voz En tu entonación Te quiero Muchísimas Muchas gracias Bueno Iris Cuando decís que te cambié Al escribir Creo que la cambiaste Vos Porque A ver Exploraste otras Otras Ani Que no conocías Sí Bueno Pero viste que Que las maestras Siempre ayudamos A que los alumnos Se den cuenta Y bueno Vos me ayudaste A darme cuenta A descubrir Que si no Otras cosas Para explorar Siempre Siempre Exacto Bueno Te quiero Iris Me encantó Acompañarte En este momento Tener un Pedacito Gracias Hermoso Gracias Hermoso No Gracias a vos Ani Hay que decir Ani es escritora También Exactamente Tiene por ahí Plumas Tiene por ahí A plumas Sí Es una belleza Es Melania Yo le digo que Melania es ella Ella Vuela como Melania Ahí está Mi paulita Mi amiga Hola Ani Hola Hola Iris Hola Paulita Gracias Por invitarme Gracias ¿Cómo están? Gracias Y no Tuve tiempo De decirte Hola Pero bueno Qué hermoso Encontrarte Cada tanto Se cruzan Los caminos Nuestros caminos Por suerte Todos traen Historias Bellísimas Que vos Hiciste Jaiku Me gustaría Saber cómo Nació Porque yo No sé Cómo Nació Jaiku ¿Cómo Nació Jaiku? Jaiku Nació Del hecho De que Roberta Y Anamico De quien Antes Les dije El poema Tendal Bueno Éramos amigas Y seguimos Siendo Pero Ella se mudó Se mudó Tampoco tan lejos Pero cuando una amiga Se muda Siempre queda lejos Ella se mudó A Villa Ventana Y Por Roberta Que es mucho Más joven Que yo Conocí Los jaikus Así Así que Esa cosa Ese Desprenderse Que representó Para mí La mudanza De Roberta Se tradujo En ese libro Va en ese libro En ese texto Que después Se convirtió En un libro Cuando lo ilustró María Bernique Por eso Está dedicado A Roberta Hermoso Es precioso Bueno Seguimos con otra invitada Ani Yo no los puedo sacar Igual si se quieren quedar Quédense En algún momento Me voy Pensé que me tenías que echar Pensé que me tenías que echar Porque yo no No sé cómo se hace acá Acá cuando ya son muchos Me perdí Yo No Me quedaría Ay No Quedate igual Quedate por ahí Ahí Antes de que empiece Pau Que después Está Verónica Álvarez Rivera Que dice Quiero contar que Mis narraciones No cualquiera ponen huevo De manos brujas Es un cuento Que les encanta Sí La escuché narrar La escuché narrar A Verónica Creo que ese cuento Fue El que narró Sí No cualquiera pone un huevo Ahora después le decimos A ver si quiere Si quiere participar En algún momento A ver si quiere unirse A ver Pau ¿Vos qué trajiste Por ahí? Yo Yo la conozco a Iris Estaba sacando cuentas El otro día Desde 1999 A través de Elena Vázquez Que me inició La narración oral Llegué a la sociedad De Fomento Atahualpa ¿Era Atahualpa? ¿Era Atahualpa? ¿Era Atahualpa? Sí De Egleu no De Longchamps Longchamps Empecé en Atahualpa Y de ahí Me fui a la casa de Iris Y formé parte De La Oreja Verde Y ahí conocí A mi gran amiga Irene Raskoski Y a David Y después Me mudé a Palermo Con las colegas Y ahí conocí Bueno A todas las amigas Actuales Y Dos Socias amigas Colegas De la vida Que son Crispio Covich Y Luciana Schormann Con las que armamos Bla, bla, bla Que es una librería Infantil y Juvenil Que salimos a rodar Por las escuelas Pandemia mediante Y así que Tengo una punta de años Con Iris Y uno de mis preferidos Entre tantos Una vez fui a narrar Una vez fui a narrar Con Cris Y en la entrada Decía Bienvenida Paula La narradora de Iris Rivera Así que sabé Iris Que tenés una narradora Exclusiva Pero hoy no les voy a narrar Hoy les quiero presentar Porque son mis cuentos favoritos A mi personaje Que es Mur Me gustó tanto Este Este cuento Que Es un cuento muy difícil de narrar No lo voy a narrar ahora Pero yo me hice mi rujita Que la carita me dice Una titiritera amiga Y también me hice un castillo Porque yo también quería El castillo de Mur Ay, ¿de qué se trata la historia? Por lo menos cuéntennos eso A ver Esa imagen De Cristóforis Mirá La casa de Mur Este es el libro Mur es una bruja Que vive en una casa Pero adentro de su casa Hay otra casa Que también es de Mur Y otra Y otra Y hay algo que ella cocina Yo no lo quiero No quiero faltar el respeto Al libro Pero Voy a una partecita Que dice Dicen que Mur Cocina algo Que ni ella sabe Qué será Y ahora Mur Cuenta escalones Como si fueran Lentejuelas Debajo de la casa Que está justo Debajo de su casa Mur encuentra otra casa Que también es de Mur Dicen que un olor oscuro La va llevando La va llevando de la nariz Ahora Mur cuenta escalones Como si fueran Luciérnagas Y baja Y baja Y baja Y baja Mur sigue 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 Última casa La más Honda Entonces Sale a borbotones Eso que Mur Cocinaba Y que tiene Más fuerza Que Mur Un caldo oscuro La atropella La revuelca La empuja La levanta Arriba 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 Dicen Que cuando Mur Cocina Algo que brilla En lo oscuro Sucede A veces Justo ahí Y también dicen Que Mur No sabe Ni cuándo Ni qué Ni cómo Ni por qué Ni si es cierto Que mañana Volverá A suceder Hermoso Y acá Me despido Con la brujita Es un cuento Que me encanta Qué lindo Ese Y una Muy cortito Muy cortito No lo conocía Este Me encantó Este otro Que tengo acá Que es Valdanders Este es otro Que no se consigue Iris ¿No? ¿No se consigue? ¿En algún lado Estará? Y no se reeditó Pero debe estar Por ahí Sí No, yo no les contó No les voy a dar cuentos Les voy a contar una anécdota Cuando Iris es una maestra Que siempre da alas Para salir Y un día yo Si no está preparada Igual Agarré mis alas Y partí Hacia María Bernique Porque quería Probar con el libro Álbum Y no sabía Cómo ir De ese nidito Porque es muy difícil Dejar el taller Y por suerte Tengo una amiga Luciana Schwarzman Que es mi amiga Del hilo rojo Que siempre tiene La palabra justa Para mí Y ella me dijo Vozos Como Como Valdander En un momento No lo encuentro ahora Dice que Valdander Dice que Ella Está hecha de cambiar Y me pareció Y así arranqué El mail de despedida Para explicarle a Iris Que como estoy hecha De cambiar Necesitaba Cambiar de rumbo Así que bueno Y es hermoso eso Es hermoso A esas despedidas Que están Estas de crecimiento Esas despedidas Me hacen acordar Siempre a unos versos De Porquia Versos No, un aforismo De Porquia Que dice Te ayudaré a venir Si vienes Y a no venir Si no vienes Entonces Eso me ayuda mucho Cuando la gente Se despide Porque tiene A las propias Y es Es tu caso El caso de Sandra También Y que más puede pedir Alguien Docente Un docente Una docente Que Que nada Que La persona Que se acercó Pueda Remontar Su propio vuelo Si Aunque cueste Bueno Aunque cueste Y si Si Así que bueno Claro Así que bueno Gracias Iris Gracias Sandra Y gracias No Pau hermoso A todos Un placer Hermoso Dejo Y aprieto Ahí la cruz ¿No? Sí Creo que sí Yo Estoy referida Con lo que Bueno Gracias Iris Te adoro Gracias Pau Que hermoso Gracias por traer Y por traer el nombre De Luciana Y de Irene Que también son Queridísimas Personas Un beso Chau 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 Pau Hermoso Vos sabés que Nos vemos Pau Valdander No lo conocía ¿Quién es Valdander? ¿Nos contás un poquito Mientras viene El otro invitado? Valdander Es una muchacha En el libro ¿No? Valdander Es un ser Mitológico Que está Hecho de cambiar Que no permanece Nunca igual A sí mismo Va transformándose En Diferentes seres Que pueden ser Animados O inanimados Tanto se puede Transformar En un No sé En un cocodrilo Como en una taza Como en un salamín Va Va todo el tiempo Cambiando Y este personaje Es una muchacha A la que le dicen Valdander Entonces Ahí en el cuento Se La descubre un señor Y le pregunta Su nombre Y ella dice Me dicen Valdander Entonces Él Queda como Notizado Por ella Y Como ella está Cambiando Él cambia la par Para poder Seguirla Entonces Va pasando Por diferentes Formas Ella Y él Hasta que Bueno No te cuentas más Hasta ahí Ahí claro Rivela dice Soy yo Sos vos Valdander Somos todos Cuando leemos Ahí yo mandé Algunas invitaciones Pero no sé si Mientras tanto Se prepara Por ahí Andrea Mientras va a cargar El celular ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí André Perfecta Muy bien Mientras tanto Vamos a esperar Bueno Bueno No nos vamos No nos vamos A quedar solos Bueno Mientras va A cargar El celular Si no Iris A ver Pero va Adentrar Ahí está De que entre Y vuelva Ahí está Porque Lo tenés que poner A cargar Qué lindo Qué lindo Nieve Ay No te escuché André Qué lindo Lo que estás Organizando Que Yo fui parte Del tendal Ay No me digas Bueno Hay mucha gente Creo que Por eso también Tenía que estar Ella Para que nosotros Le regalemos De alguna forma Un cosito También De ella Y nuestro También Porque ¿Por qué no Regalarle También Algo de lo que Uno Cosechó ¿No? En ese tendal Que hizo Tantas cosas Lindas Sí Bueno Nos quedamos Sin Iris Rivera Bueno Mientras Estamos Ahí está Mientras la esperamos Contanos André Cómo la conociste A Iris Y qué Querías compartir Con nosotros Ahora Igualmente En cuanto Entre otra vez Iris La convocamos Bueno Bueno Yo la conocí a Iris En el tendal Entré en el grupo Del tendal Y bueno Fui compañera De Ani Ponce Un año También Tengo recuerdos Muy lindos De ella Y Y bueno En Digamos En el taller Había Una Digamos Una tarea Que era Me quedé pensando Entonces Yo cuando entré Al tendal Dije ¿Qué es eso? Por favor Que no me toque Porque yo no entendía Me parecía algo Tan complicado Que era Que me quedé pensando Y hacer Digamos Como Con otra compañera Decir algo Y ir contestándonos Y después Presentarlo En el taller Bueno Pero Iris Perdóname André Si te conectás De la compu No podés entrar Al vivo Bueno No puede No puede entrar No sé No sé De No Parece que no De la compu No De una tarea No de la compu No Iris Bueno mira Acá Andrea Te está contando Si podés Poner a cargar El celular Como para que Lo puedas usar O entrar Desde otro Instagram Y nos avisás Mientras André Te va a contar Algo que Había pasado En el tendal Bueno Entonces yo Te estaba Le estabas contando Que esa tarea Me quedé pensando Me tenía un poco ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? Bueno Y entonces Este Tuve El primero Con Giselle Calvo Otra compañera Uno de los primeros Y Y bueno Y tal es así Que después Me encantó Hacer esas tareas Porque era como que Uno era Realmente ¿Qué te quedaste Pensando del taller? De algo que Iris Compartía De algo que compartía Una compañera Y bueno Fue la partida De una compañera Nuestra Y lo que Ella había Cómo se había Despedido Bueno Y entonces Yo hice Era Era como Un Un ida y vuelta Con una compañera Que uno iba haciendo Pero era una Digamos Algo Un escrito Nomás Que uno hacía Y entonces Iris En la devolución Me pone Esto es un poema Que sacó Extrajo De algo que yo había escrito Y lo puso Con formato De poema Y realmente Sí, me di cuenta Que era un poema Yo también Ahí Y bueno Tal es así Que Que bueno Después Iris Lo compartió Viste que ella Es tan generosa En su Facebook Y bueno Y formó parte Porque hablaba Del viento Y formó parte De mi libro Artesanal Ese poema Y bueno Lo voy a leer Porque en realidad Es un descubrimiento De ella Yo no Ahí está Compartilo Y trato de creer Que todo pasa Pero a veces No pasa Hay vientos fuertes Tan fuertes No queda otra Que esperar A que dejen De soplar Y ahí se me apagó La luz Bueno Y Y eso era Lo que quería Compartir Porque Ella Tal como Dijeron Las anteriores Chicas Que participaron Es como Que saca Saca lo que vos No sabés Ni que lo tenés Adentro Y también Te lleva A descubrir Caminos Es una gran Maestra En todo sentido De escritura Y también Creo De vida Porque Uno Mientras va Al taller Va viviendo Va viviendo La vida Y cada una Le van pasando Cosas Y ella Y ella Siempre Tenía algo Para acompañar Desde la palabra Y desde ella Así que eso era Lo que yo quería Compartir A ver si puede Entrar Dice que está Desde el celu A ver A ver Ahí te mandé Invitación Iris Si no Mándame vos Yo la puse Como invitada Hermosa la anécdota André Y bueno Eso es lo que vos decís Que saca Bueno Yo creo que Saca lo mejor De todos Eso Sí Y también A veces Lo que no sabes Que tenés Y te lleva Sí Te ayuda A descubrirte También Sí Y te ayuda Iris A ver si está Sí Porque dice Hermosísimo Andrea Pero yo te estoy Invitando Mandá mi invitación Para unirte A ver Estás desde el celu Yo te invité A ver si podés Volver a entrar Así la saludás A ¿Estás desde el celu Iris? Porque No me aparece El invitación Bueno Invita Mandame vos Mandame vos Para unirte Y yo te acepto A ver Con estas cosas Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia No queda otra A ver si Llegamos Para que Desde el celu Sí ¿Viste que está La cámara ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Ahí Ahí me mandaste Una invitación Y yo las Creo que las A ver A ver Invitada Ahí se dice Viviana Abrás Iris Te queremos Ahí Viviana Que hizo también El Suki El Suki Con Iris Entre las dos Armaron ese Maravilloso Libro A ver Estás invitada Iris Volveme a enviar A ver Espera Te saco la invitación A ver si se puede poner Cancelar Mandame de vuelta A ver Qué lástima No lo puedo creer A ver A ver No se vayan No se vayan Igual ahora En un ratito En 15 minutos Iris También tiene que Empezar Iris No podés unirte Mira Ella sigue saludando Desde ahí Ella sigue saludando Desde ahí A ver Querés que salga yo A ver si ella puede entrar Dale 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 Nieve Yo te invité Ahí a nieve La invité antes Y no te podés No podías entrar No sé qué pasaba Dice que ahí sale Y vuelve a entrar Mientras tanto Vamos a ver Yo Yo ¿Eh? Con la crucecita Ahí Ahí a ver ¡Ay no! Entró otra persona Entró otra persona Ahí sale Y vuelve a entrar Estamos entrando Todos menos Iris Hola Nieves Hola Sandri ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver Contanos A ver ¿Qué atrajiste? Bueno Mira Yo quiero contarte Cómo conocí a Iris La conocí Cuando ella vino A la universidad Ahora Te habíamos perdido Iris Sí No sé El celular Se retomó No Sí no Bueno Perdón No Perdón ¿Vos sabés qué? ¿Pudiste escuchar Lo que contó Andrea La anécdota Del tendal Bueno Igual Precioso Precioso Lo que Lo que dijo Bueno Sí A veces Las personas Están tan cerca De sus textos Que no ven Lo que Lo que están diciendo Tal cual Y otro Desde afuera Lo ve Entonces Es eso Es fácil Ver desde afuera Desde el lado De adentro No se ve tan Nítidas Algunas cosas Totalmente Iris ¿Hay alguien ahí Que está al lado Tuyo? No sé si la conocés No creo que me recuerde Yo sí Y te digo más Busqué El cuadernito De toma de notas Cuando ella vino Lo tengo aquí Ella vino Un 24 de octubre Del año 2012 A la Universidad De Luján Invitada Por María Laura Galaburri María Laura Tenía un proyecto De alfabetización Con todas las escuelas De Luján Íbamos las maestras Yo maestra En el nivel primario Habíamos intercambiado Mucho Sobre Haiku Y llave Los libros De Iris ¿No? Entonces vino Y le hicimos Así como Un pequeño conversatorio ¿No? Allí Junto con ella Y allí la conocí Y me dedicó Un libro ¿No? El libro Llaves Este Para Nieves Este manojo De llaves Con mucho cariño Hicimos varias preguntas Y con mi compañera De la escuela Cuando nos fuimos Nos fuimos pensando En dos cosas Que Iris había dicho Una de ellas Era que En los talleres De escritura Estas cuatro personas Como que tenía El escritor Que era Un loco El que escribe Un arquitecto Que le da forma Al escrito El evanista Que lo pule Y el juez ¿No? Que lo critica El juez Que dice Sí o no Esto yo tomé Nos pareció Tan interesante Y tan lindo Esa como Trastienda De la escritura Que Iris Nos estaba contando Y ella repitió Repitió varias veces Algo Que también comentamos Las personas Estamos hechas De algo Más que mente Y la literatura De Iris Lo que comenzó Estamos con mi compañera Es la literatura Que no explica Sino la literatura Que muestra Y también En ese mostrar Creo que nos muestra A nosotros mismos Como un espejo Como un reflejo Hace que nos revisitemos Porque la historia Dice Que cuando vio Que aquella llave Abría tantas puertas Josefina Abrió la puerta De Josefina Y entró Se sentó En el banquito Pensando Pensando Josefina Quiere elegir A quien darle A quien darle la segunda La segunda llave Porque no es cuestión De entregársela A cualquiera Pero si vos A muchos niños A muchos niños Y niñas Y verdaderamente Lo añoro Y lo llevo Siempre en mi corazón Finaliza En esta salida Cada palabra Es la llave Que anda buscando Una puerta Me parece Me parece hermoso Creo que eso hizo Y también me interpeló Para que Encontrara La llave De muchas cosas Que nieve Tenía guardada Y que fueron Saliendo Que do Eso Una palabra Te toca Y te toca Te toca En el sentido De Emocionalmente Y hasta Hasta En la piel Te toca Te llega Te atraviesa Y bueno Esa palabra Es la que Te estaba buscando En una de esas ¿No? Nadie lo puede saber Nadie puede saber Qué palabra Lo está buscando Porque justamente Todavía no la encontró No lo encontró O no la encontró Pero cuando Cuando La palabra llega Sí se sabe Ahí es esa ¿No? Entonces A mí me Me suena Extraordinario Esto de que Hayas Encontrado El cuaderno Que lo buscaste Que la hoja Que es donde decía Y Y bueno Haber dicho Alguna palabra Que le llegó A otra persona Y le sirvió Bueno Ya está No hace falta más Porque las palabras Son de todos Y de todas ¿No? Así que Nada Uno las recibe Para Para devolverlas No es que No son de uno ¿No? Están en el aire Están en los libros Están en las personas Y entonces que circule Que circule la palabra Gracias Nieves Muchas gracias Me acuerdo Te lebro eso Y muy emocionada De estar acá con vos Gracias A vos Yo también Me acuerdo muy bien De ese encuentro Luján Acá quedaste con mucho Cariño Y vibrando Mirá tus palabras Como vibran Todavía se escucha No Y yo a mí La verdad que me hizo Me hizo emocionar Porque la verdad que Iris tiene eso De tocarte Interpelarte Como decía Nieves ¿No? De ayudarte a encontrar De ayudar a encontrar El camino Tiene Tiene esa Esa habilidad Y aparte No sé Iris No sé Es que somos tu fan No podemos ser muy objetivos Tampoco Pero realmente Sos de las maestras Que enseñan Que acompañan Y que no No nos das Con la varita mágica Nos ayudás A que cada uno Encuentre su camino Su propia palabra Y que salga adelante Y sabiendo que vos Estás ahí Nosotras sabemos Que vos estás ahí Para lo que necesitemos Siempre Pero nos da la posibilidad De volar Una participante nueva De los talleres Participante de este año Empezó ahora Y ella Claro Yo pensé Ay mirá Tan suavecita Que parece Y después te da con un caño Y sí No es el hecho No Porque las cosas Es para ayudar A una persona Le tenés que decir Por dónde O por dónde sí Por dónde no Ah mirá Fijate 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 Y bueno Es que es así Es como lo Es el límite También Uno no puede decirle Todo que está bien Tiene que saber Pero si no Uno no aprende No, no 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 soy de regalar Elogio Elogiar por elogiar No porque no vale eso Tal cual Así que bueno Sacá una foto Mira Las que son Dos Sí Acá hay otra Muchacha A ver Acá está Patricia Muchacha Muchacha Esto Mira Me acuerdo Que eso La muchacha De la pampa Soy Iris La muchachita De la pampa Del cuento Cuando Decirle ¿Cuál es el cuento? A ver Ah, no Es un libro entero El que seleccioné Mirá Ah, mirá De aquel entonces De aquel entonces Allá viejo Y hace tiempo Sí Pero Hermoso Yo quiero contar Que en realidad Con Iris Nos conocemos Por mail Y nos conocíamos Ella no sabía Que yo la conocía Porque también Soy narradora Acá en la pampa Y me prestó Las primeras palabras Para narrar Después Un día Mi hermana Le regaló A mi hijo A mi primer hijo Cuentos con tías Mirá Fue a la feria Del libro Yo tengo Una única hermana Y tenía Su único sobrino Así que Que le trajo Cuentos con tías Y bueno Y después Yo quise ser alumna Yo quise ser alumna De Iris Pero Iris Me mandó Con otra Que me mandó Con Verónica Que se lo agradezco Porque Me bendijo Me bendijo Con Vero Verónica García Me dijo Que ella tenía Muchos participantes En sus talleres Y que me recomendaban A Vero Y la verdad Que me hiciste Un hermoso regalo Con esa recomendación Iris Claro Ya sé Y me confieso Que te recontra Miradora tuya Iris Qué linda Qué linda No Vero Tiene una Una llegada También a las personas Verónica García Antivero A la gente Desde la emoción Desde la piel Desde la Bueno Sí Es increíble Es increíble Y Y empezamos A hacer el taller Juntas En febrero Del año pasado O sea que Somos amigas De De pandemia Nos hemos Acompañado Mutuamente En la pandemia Qué bueno Qué bueno Me alegro mucho Aparte Recomendar a Vero Ya la voy a Volver a nombrar Para los que Quieren hacer taller Y estén presentes De Jerónica García Antiveros Y la encuentran En Facebook Sí Sí Realmente Es increíble Es increíble La verdad Es que Viste Hoy hablaban De esto De como una palabra De los caminos De la generosidad Y Qué sé yo No sé por qué Se me ocurrió Escribirte Para hacer un taller Porque era algo Impensado En ese momento Porque no estábamos No sé por qué Te escribí A ver si había algo Y vos me diste Me Me mandaste con Vero Me dijiste Que me contactara Con ella Y la verdad Que Surgió Todo re lindo La verdad Que hace dos años Que venimos trabajando Y me encanta Gracias Iris No te lo agradecí Pero Gracias Nos quedan Cuatro minutos Iris Para las siete Bueno Querés que Lea una partecita Nomás Del cazador de incendio Dale Dale ¿Estás a tiempo Todavía? ¿Estamos a tiempo? Iris Cuatro Sí Este es un libro Que compré Cuando no necesitaba Antiojos Y hoy necesito Antiojos Para leerlo Pero no lo me los voy a poner Dice así Por raro que parezca Este hombre Se dedicaba A cazar incendios Era todo un profesional Los perseguía Con una bolsa mojada Y cuando los incendios Estaban distraídos Los cazaban Y los guardaban En una caja de plomo A veces más grande A veces más chica Según Según El tamaño Del incendio Ahí lo dejó Chiquitito Gracias Gracias Andrita Esto Es un honor Para mí Quisiera Quiero ver Si puedo sacar Una foto Porque la verdad Que me la quiero guardar Y la voy a poner en el estado No sé si me va Pongan cara de foto Ahí salió Ahí salió Gracias Patricio Gracias Gracias un placer De verdad Vine rapidísimo Porque andaba en el centro Y vine rapidísimo Por esto Chao Gracias Patricio Qué lindas Qué lindas Qué lindas Qué linda gente Sandra A tus alrededor Alrededor tuyo Iris Alrededor tuyo La gente que quería Participar La gente que te quería Decir cosas Viste que yo te dije Te tengo que poner Un horario Como la maestra Decirle cinco minutos Cada uno Porque si no No daba basto Pero no Eso es hermoso Eso es lo que vos convocás Porque no hay solamente Una convocación a la palabra Hay un amor Hay un amor Tan grande Hacia vos Iris El año pasado Tal vez festejamos El cumpleaños En Zoom Y había tanta gente Tanta gente Y no era un seminario Ni un curso Ni nada Era estar para saludarte Y decirte que te queremos Que sos un referente Para nosotros Todos los días Que muchas de las chicas Que están ahí Lo que hacen es Yo lo digo Creo que Me parece que todas Sentimos lo mismo Es gracias a vos Es gracias a tu paciencia Gracias a tus retos Es gracias a todo Lo que vos da Y que nos permitís crecer Y salir a volar Y sí Pero es el costado docente Es el costado docente Ese es el costado docente Que Es el que más A ver No sé si es el que Más satisfacciones Pero Sí Hay un contacto Bien directo Con la gente ¿No? Para mí La escritura Es bastante Es un trabajo Bastante solitario Pero 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 si lo combinás Si tenés la otra vocación También La docente Entonces ahí se Se abre la cuestión Y Y después ves como la gente Anda por el mundo Convidando lectura Como haces vos Produciendo sus propios textos Publicando o no Pero convidando Compartiendo Y la palabra circula Hace un ciclo Como el ciclo del agua Y vuelve Y nace Y renace Y bueno Se trata de eso Una forma de estar en el mundo Y Como Como decía La niña Que leyó primero Una forma de ser gente Exacto Exacto Sí La verdad Yo no tengo más palabras Que agradecimiento Nosotros tuvimos un encuentro Antes Hablando de tu De tu trabajo De tus libros De tus proyectos Pero bueno Este fue especial Este creo que Que era Un encuentro De agradecerte De decirte todo lo que te queremos Ahí Viviana Te dice Sabe entregar sus saberes Con mucho amor Y es verdad Y dejás huellas Dejás una huella grande Qué bueno Ustedes también Me dejan huellas A mí Muchas 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 Así que bueno Muchas gracias Yo ahora Me voy a homenajear Me voy a homenajear A un maestro También A Gustavo Roldán A Gustavo Roldán Decide dónde vas a estar Que ahora Ahora salimos de acá Y te seguimos ¿Dónde vas a estar? En el ECUNI En el ECUNI En el homenaje A Gustavo Roldán Bien Por YouTube Ahí Entramos por el Público Y también Varios autores Y autoras Hemos leído Algunos fragmentos De su libro Dragón Ay hermoso Ahí llegó Gaby Vidal Te quiero Otra maestra Otra maestra Escritora También Bueno La siembra Lo que pasa Después de la siembra Muchísimas Ustedes son eso La cosecha Después de la siembra Esos son Totalmente Te quiero muchísimo Y bueno Esperamos volver A encontrarnos Para seguir Compartiendo lecturas Cosas juntas Lo que nos depare Ahí Este camino De palabras A ustedes también O sea que yo Tengo que Para irme Tengo que Tocar la crucecita Exacto Salgo yo Igual que ya terminamos Le agradecemos A todos Y bueno Gracias por habernos Acompañado hoy Les mandamos un beso A todos Muchas gracias Siri Estoy emocionada Me dejaron Chao Nos vemos Nos vemos Nos vemos On Un beso Gracias por ver el video